¡Suscríbete! Ayer no abrí stream, pero sí jugué Cosas varias de la build La build tal y como yo la tengo planteado ahora mismo Tal y como yo la he estado Porque sabéis que la build se la ha copiado a Krauss Pues tal y como yo se la copié a Krauss Tenemos como, no sé si 80, 80 y pico niveles en el árbol Tengo 12 gemas Las gemas son la Primordial Harmony Que me da un 20% más de daño a los golems Por cada tipo de golems, tengo 5 golems, o sea que es un 100% Por cada gema que tengo Tengo la Primordial Might que me da más vida a los golems Y que además los vuelve violentos De Anima Stone que me da 2 golems extras Y la Primordial Emines que les da A los golems más velocidad de ataque De estas llevo 3 Bueno, pues que he hecho en los últimos streams He conseguido todas las gemas En el último vídeo he conseguido todas las gemas Ya tengo las 12 y las tengo bien Las tengo perfectas además Luego me he conseguido también el peto El peto es un skin of the loyan, una simple rope Es un peto que es 6L de base Pero no le puedes evitar ni los huecos Ni los links, ni nada Es un peto 6L que lo único que te aporta es Más uno al nivel de gemas equipadas Y un 100% más de incremento de las defensas Vale, lo que tiene curioso este peto Es que como no le puedes cambiar los colores Ni nada, lo tienes que comprar con estos colores Y es un peto of color Es decir, que tenga 4 colores rojos No es normal Lo conseguí, me costó 1,5 exalted Tengo que comprarme la en Power Support La tengo de nivel 2 Que ya me da más una de las habilidades Por 24 caos La tengo de nivel 2 O sea, de nivel 3 Por 1,5 exalted Y de nivel 4 es el que me interesa Por 8 exalted ¿De acuerdo? El yelmo El yelmo tiene varias cosas Que le puedes cambiar Tiene porcentaje de vida Tiene porcentaje de maná Tiene armadura para los minions Tiene todo Me he comprado el yelmo perfecto ¿Vale? Me parece que falla en 1 de vida Y en 1 de maná No sé, muy poquito O sea, me lo he comprado perfecto Luego tenemos el arma El arma tiene margen El incremento de vida Y el daño extra Que le meten a los minions Lo mismo Me la he comprado perfecta A lo mejor el yelmo Me ha costado 15 caos El arma me ha costado Otros 6 o 7 caos O sea, me han ido costando Una cantidad Que llevo 3 o 4 días Que he farmeado caos Pues ayer y anterior Me dediqué a farmear en solitario Sin decirle nada a nadie A mi bola No me apetecía abrir stream Pero a lo mejor Si me saqué 100 caos Porque vendí varias cosas Pues los invertí en la build Me he comprado los guantes Los guantes son los grip of the council Que me dan 20% más de daño Físico para los minions Convertido en daño de frío Les da tanqueo, etc También me da fuerza Vida y de todo Me los he comprado perfectos También Me he comprado también el anillo El sense one Que me da más 2 niveles a las auras Y me quita el El maná reservado Lo cual hace que Haciendo que mi daño Primero se meta en el maná Me da muchísimo tanqueo Las botas no las tengo De hecho Me falta por comprarme botas Tinturón y anillo Me he comprado también el escudo El escudo tiene como margen de mejora Las resistencias Que nos da A luz Las resistencias elementales generales Y demás Me lo he comprado también Perfecto Otros 10 o 15 caos Me he comprado el amuleto De primordial chain Este me costó 40 caos Este amuleto Lo que tiene especial Es que te da 3 golems adicionales Pero te quita Daño a los golems Y vida a los golems Pues lo he conseguido Con un 35% de erupción de daño Que es el mínimo Es lo mejor que se puede conseguir Y con un 39% de vida Pierdo un 4 Que podía haber sido mejor Pero se ponían exalted y medio Y no vale la pena Dicho eso Tengo el equipo prácticamente comprado Me falta por comprarme las pociones Me falta por comprarme La gema portal Porque se me ocurrió Como hacerla La empowered Y luego Cinturón, anillo y tal Vale A donde quiero llegar a parar Con todo esto Hemos dicho Que salvo estos 3 ítems Todo lo demás Son únicos obligatorios Tenemos el arma obligatoria El yermo obligatorio El peto obligatorio Amuleto obligatorio Anillo obligatorio Escudo obligatorio Y guante obligatorio Estos son los 3 ítems Que yo tengo de margen Para capearme resistencias Hasta ahí todo correcto No llevo Me he quitado ya El 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 aura Que me da resistencias Me la he quitado En este punto Me falta Como he dicho La empowered Me falta aquí La gema portal Y nada más ¿Cómo tengo yo Las resistencias en este punto? Pues teniendo en cuenta Que en el árbol de habilidades Tengo un montón de cosas interesantes Como pueden ser estos puntos Que me dan un montón De resistencia elemental Que de hecho Me podía poner también El de fuego por un punto más Y me haría ahorrar bastante dinero Vale Eso lo vamos a ver ahora después Ahora ya estoy en el punto En el que el árbol No me va a aportar nada más Que vida y mana Vale Tengo aquí un nodo de destreza Que me sobra Pero en este punto A mi el árbol de habilidades Lo único que me va a aportar es Vida y mana O sea Vida Vida Un poco de De escudo Algo de mana Etcétera Todos los puntos que yo consiga A partir de aquí Son para hacerme más tanque Ya tengo mis 12 gemas Como he dicho antes Tengo la anima stone Tengo por aquí La primordial might Tengo por aquí Las tres primordial imines Las tengo prácticamente Perfectas todas Y luego tengo Las primordial harmony Me he tenido que dejar Una gema Que me da 20 destreza Junto con este nodo Llevo 50 destreza De carencia En el estado actual De la build Sin llevar absolutamente nada O sea Sin llevar más que lo que Si o si tengo que llevar O sea Estos son los versátiles Tengo aquí Menos 7 resistencia a fuego 50 11 De acuerdo Este es mi estado actual Que realmente no es mi estado actual Porque hay que descontarle También esta gema Vale Menos 13 44 5 Me echo un excel Con este tipo de información Vale Lo tenemos aquí Menos 13 Que de hecho Lo tenemos aquí Vale Aquí le he contado ya El 44 Mis carencias actualmente son De destreza Me faltan 5 puntitos Porque tengo que llegar a O sea Me faltan 45 puntos Quitando el nodo Me quedo 45 puntos Por debajo De fuerza Tengo que llegar a 159 Tengo 154 Me faltan 5 puntos De fuego Para llegar a 75 Me faltan 88 De frío Me faltan 31 Y de rayo Me faltan 70 Esto Todo esto Es lo que tengo que compensar En estos 3 ítems Cinturón Anillo Y bota Mi objetivo de hoy Es comprarme estos 3 ítems Que me capeen todo esto Esto es lo básico Para que la build funcione ¿Qué le voy a sumar a todo esto? Vida Para ser más tan que necesito vida En absolutamente todo Necesito vida Así que Yo he estado haciendo algunas búsquedas Las tengo aquí Y entonces tenemos aquí por ejemplo La bota A la bota Le he pedido que tenga Velocidad de movimiento 35% Y maximum line 60 puntos Vale A partir de ahí Yo le tengo que intentar sacar Tantas resistencias Como me sea posible Y la tengo por 15k Con la vida que quiero Con maximum life Y con de todo Además de eso Tiene resistencia a rayo Luego yo aquí por ejemplo Le podría craftear Una resistencia elemental Blablabla Vale Aquí por ejemplo esta Que tiene 75 de vida Tiene todo Le puedo meter lo que sea Puedo bajarle requisitos Puede decir que en lugar de 35 Quiero 30 de velocidad de movimiento Con 30 Ya me va a ofrecer cosas Mucho más baratas Por un alquemy Ya tengo cosas que me valen De hecho aquí ya Con el requisito que le he puesto Le puedo sumar resistencia Si lo que me dé la gana Y sigue valiendo mierda Aquí ya depende un poco De como exigente quiera ser Aquí es donde yo voy a gastar Un dinero en que mi build Realmente sea muy rápida O no Si quiero meterle por ejemplo Triple resistencia A esta bota Pues ya me puedo sacar Una cosa mucho mejor Me puedo sacar una cosa Con Contra resistencias muy tochas Blablabla Este es el punto En el que yo voy a valorar Diferentes alternativas Anillo por ejemplo A un anillo Yo le he dicho que quiero Compensar en el anillo La destreza Fuego Vida y demás Y cojo y le pongo la solicitud Y me pone Que el único anillo Que hay a la venta Está por 28k No es mucho Y me está dando Un huevo de resistencias Y demás Me parece perfectamente viable Me da destreza Me da vida Me da de todo Tenemos Cinturón Al cinturón Para que yo cumpla Con mis requisitos Tiene que tener 30 resistencia a fuego 30 resistencia a rayo Y 80 de vida Y será un Stygian Vise Pues aquí tengo Stygian Vise por 40k Con todo lo que quiero Con 40 Con 28 Que ya vamos por 68 Y con 30k más Ya tendría Los 3 ítems Que me faltan Perfectos Luego Márgenes de mejora Tengo La gema portal Que se la quiero meter Que me cuesta 7k Y tengo La Empower Level 2 por 18 Level 3 por 1 exalted y medio Level 4 por 8 exalted Cuando tenga Todo eso en principio Mi bill está totalmente terminada Eso es todo lo que me queda Por recorrer Entonces Lo que estoy haciendo ahora Es conseguir caos En este caso Estoy tratando de conseguir caos Me hacen falta Me hacen falta los caos Tengo aquí ya la gema comprada La Primaria de Harmony Para sustituir esa Pero hasta que no tenga Compensado la destreza No me vale De aumento Tengo una deuda De 17k Cuando esté por aquí El señor frío Le tengo que pagar 17k Frío como ella Avísame cuando estés compañero No sé si seguirá FK Es probable que sí ¿Cómo voy a hacer para Esta? Sí, sigue FK ¿Cómo voy a hacer para conseguir Los caos que me hacen falta? Mapas mina Mapas mina Ayer me cayó un arma Que vendí por 60 caos Y en la mina me han caído fósiles Que vendió por 8 o 9 Mapas mina Mapas mina Cuando haya hecho todo eso Quiero dedicarme a hacer El Excel que he hecho 3 veces Valorando La mina Valorando Los mapas Perdón Valorando los buenos o malos Que son los mapas Para repetirlos Así que mi objetivo actual Es farmear Farmear sin parar Vamos a ello Vamos a ponernos a ello Vamos a... Ah, por cierto Me han caído todos estos buffos Que los tengo aquí guardados Para ir poniéndolos Para enseñaros Vale Los voy a poner Ahora se los voy a asignar al equipo Y esto lo que me va a hacer Va a ser darme drop Algunos de ellos se venden muy bien Vale Tengo algunos de ellos Como por ejemplo este Que se venden a 10k Pero tengo ganas de ver Que me da A lo mejor me da Alguna cosa más tocha Así que de momento Los voy a gastar Vamos a ponernos Y voy a empezar a hacer mapas Voy a estar haciendo mapas De tier bajo Mis mapas ahora mismo Son de tier bajo Acepto invitación a mapas De cualquiera que tenga Un Burial Chambers Para sacar un poco de sulfito Y de cualquiera que se quiera animar Voy a estar haciendo mapas Mira toda la tarde Si alguien se quiere animar A venirse conmigo Estáis invitados Y lo único que pido Es que Que si en algún momento Me falta algún mapilla Pues que os animéis Y me lo paséis Vamos a meter los buffos Vamos a incubar todo esto A este le vamos a meter A esta incubadora Monstruos de 62 plus A este le vamos a meter A esta incubadora De cartógrafo Monstruos de nivel 62 plus No sé si en algún momento Le puedo meter Una incubadora Dos incubadoras Al mismo objeto Entiendo que no Ahora lo que voy a hacer Va a ser poner Todos los objetos A incubar Todos Todos Y ya está Este que lo tengo Sin incubar Este se lo voy a meter Pues al cinturón Y este se lo voy a meter Al anillo Eso significa que yo Hasta dentro de estos monstruos No me puedo quitar estos ítems Así que Tendré que empezar seguramente Por la bota Puntos de mejora Que tiene ahora la build Yo ahora mismo No tengo las defensas capeadas Estoy en 64 75 51 No estoy capeado Pero Por ejemplo Yo me activo todo Y ahora mismo Ya tengo una reserva De maná más baja Porque me he puesto el anillo Que hace que Hatred No me consuma Reserva de maná Con lo cual Yo ahora tengo Muchísimo más maná Eso se traduce En que el nodo Que me hace tanquear Que hace que el maná Me coma daño Pues ya lo tengo trabajando ¿Vale? Dicho eso Vamos a lanzarnos Las habilidades Tengo que tirarme los golems Tengo que llevar Un golem de cada Golem de rayo Y luego llevo 5 golems de frío Que el golem de frío Es que tengo equipado En el peto Que es lo que va a generar Mi daño El funcionamiento De la habilidad Ahora mismo Me tiene enamoradísimo Gente Estoy planteándome Comprarme la skin De los golems Y que de hecho No sé si tiene Me imagino que sí Skill effects Ice golem Arctic ice golem Replace the standard Summoned ice golem Estoy por comprarme Esta skin Porque me está gustando Muchísimo la habil Y si me compro la skin Va a ser la habil Que voy a jugar Todas las ligas de inicio Aunque luego transición A otra cosa Vais a ver por qué Es que es una pasada El funcionamiento de la habil Nos vamos a meter En un mapa Tier 7 es lo más alto Que tengo Nos vamos a meter En un mapa Tier 7 Vamos a meterle Un alchemy Extra mass of fire Monster Vale Me putea El elemental Equilibrium Y poco más O sea que le baje La resistencia A mis golems Vais a ver Por qué me gusta Tanto la habil Me estafaron Pago 20k Por un infernal mantle Yo ya estaba 5k No es que te estafaran Es que las cosas Cambian de precio Compañero Vale Que tiene bonito Esta habil Que yo solo Me tengo que mover Y eso me parece Precioso Es la habil Más pasiva Que me he cruzado En mucho tiempo Literalmente Solo me tengo que mover Los golems Hacen todo el trabajo Y aún me falta Como he dicho antes Subirle como 10 o 15 niveles A las builds Cuando haya terminado De comprarme Todos los items Que he dicho Que tengo que comprarme Me va a tocar Sustituir todas las gemas Del equipo Mira Y encima tenemos Betrayal Perfecto Porque Betrayal Son duros No voy maxeado De resistencias Y Betrayal Son los más duros Del juego Y ahora si es que Les voy a curtir El puto lomo Me da bastante igual Lo que haya por aquí Mira, mira, mira Mira ese Como cae Y yo solo tengo Que moverme Y yo se encargan Del resto Rin Toda la tortura Va a tomar bien Todo Rin Y diréis Bueno, y que tal Se porta esto Con la mecánica De legión Ahora lo veremos Ahora vamos a terminar De curtir Y lo mató a esta gente No me puedo quedar Quieto en ningún sitio Tanqueando Mira, aparecen los asesinos Vale, tengo los asesinos Detrás Los veis ahí, ¿no? Yo solo me tengo A mover alrededor Ya está muerto El asesino Tomar por culo El asesino Vamos a activar El evento de legión Ahora Es una build Muy cómoda de jugar Muy cómoda Y eso me está Pareciendo muy Chulo y muy divertido El evento de legión Lo activamos Tiene mucha movilidad Y encima es que los bichos Pegan unas hostias Como van Yo solo tengo que estar Pasando a mi alrededor Buscando un objetivo decente Y ellos se van cargando De cosas Mira, aquí tenemos una Que nos va a dar Cartas Yo no elijo A quien atacan Pero da igual Porque mientras yo voy Buscando mi objetivo Ellos van matando El resto Vale, y aquí A otro que le han curtido El lomo Ahora ya Lo único que tengo que hacer Es pelearme con ellos Moverme alrededor Mientras ellos van matando Todo El agony también Está bueno Vente, si quieres Vamos a ir con cuidado Stacked deck Estamos en un mapa De enemigos De nivel 74 Yo tengo nivel 83 Es un poquito de nivel Pero no tengo todavía Ni siquiera Las resistencias Escapeadas No las llevo Me falta por pillar Un par de cosas Y esto está yendo Demasiado bien Gente Para estar en el punto De mi encuentro Está yendo demasiado bien Me está gustando muchísimo Y además es barata Le habré metido 3 exalted Como mucho Es muy barata Va a llevar De aquí a nada Va a llevar también La gema de portal Con lo que no voy a tener Que gastar Algunas cosas Vamos a tirarle Revelamos ítems Va muy fino Maximum life Y aquí vamos a tirarle A esto Esto A esto A esto Y esto Esto Lo normal es que no valga nada Un caos O sea nada El yel mete Que tampoco valdrá nada Socketed gems Un alchemy Esta barata Puede valer nada La bota También tiene mala pinta Un caos Y el anillo Life evasion Sin resistencia Nada Esto no vale nada Vendemos Vale Solo hemos hecho De momento La primera sala Y esto Va muy bien A ver tú Stacked deck 1 2 Y 3 Que me has dado Batchiri Sakui Esto es de los Wants Esto es caro 17 caos Doedra item No tengo ni idea Un alchemy Y este debe ser Basurilla Vale Pero el de los 17 caos Me mola Ya tenemos También un item A 17 caos Vamos a ponerlo Por aquí a la venta De hecho Lo voy a poner A 18 Porque es posible Que estén fixeando Precios Vale Dejamos estos Todos por aquí Y por aquí Todos estos Es súper cómoda La build De jugar Mapas Dos mapillas Vamos para adentro Otra vez Hola Hola Bueno Como tienes tantos golems A mi me deja sacar Solo uno Pues tengo Un golem De base Otro golem Que me da esto Ya llevamos dos Tres golems más Que me da el amuleto Ya llevamos cinco Llevo también Una gema Que me da la posibilidad De llevar otro golem más Que es Esta de aquí Que me da dos más Ya llevamos siete Y luego con la ascendencia Llevo ocho Y nueve Que por cierto Una de las cosas Que quiero hacer este stream Es hacerme el laboratorio Es laboratorio Y te quedas la boca Es una build Que va a ser Muy rápida Yo ahora mismo Voy sin el 35% De hecho Voy con cero Velocidad de movimiento En botas Solo me tengo Que dedicar A pasearme alrededor De vez en cuando Les puedo tirar Buffas A los golems Pero me los suelo Guardar para los bosses Al resto En general No me hace falta Y es que la build O sea Pensad que ahora mismo Llevo el golem De nivel ¿Qué nivel lo tengo? 18 18 El golem Lo voy a subir A nivel 26 De hecho Lo puedo subir Hasta nivel 28 Todavía tiene Muchísimo Muchísimo Potencial por delante Que no he alcanzado Y que Y que tengo que alcanzar Es tremendamente fácil De jugar la build Muy tanque No nos pasamos Pero bastante viable Mucho mejor esta Que la de los espectros De la liga pasada ¿No? La de los espectros De la liga pasada Si hablamos de la Summon Raging Spirit Si le da Le da Mil vueltas La Summon Raging Spirit No estaba a la altura Vamos a terminar De limpiar Este mapa Es muy sencillo Son tres Es un pasadizo Con tres plazas centrales Voy a limpiarlo entero Me falta Por encontrar Un punto De De Betrayal Y después Nos Me voy al bosque Estar allí Aquí empalmaría Con la zona central Y iría a la tercera Es como un 8 Ahora lo veréis Vale Vamos con cuidado Es muy buena Para la mina Pero para la mina Para ir realmente cómodos Tienes que quitar Ojo y este bicho Hay un guardián Ahí en medio Ancestral ¿Dónde está? Aquí en alguna parte Hay un señor Tochete ¿O lo había? ¿Ya se ha muerto o qué? No sé dónde se ha metido Pero había un señor Tocho Se ha debido a morir Vale Lo que iba diciendo Esta bomba es como un 8 Tenemos la entrada Por aquí No sé si se aprecia Entras por aquí arriba Vienes a esta plaza Y sales aquí Entras por aquí Sales a esta plaza Y sales por aquí Y ahora entraré por otra Cruzaré plaza Y entraré por aquí Y ya tenemos la salida Nos hemos cargado A Transportation Y nos hemos cargado A los asesinos Nos queda Investigation Que está ahí Está en la salida Vamos ahí a Jun Está ahí la salida Plaza Es un mapa muy sencillo Es de los que Mejor voy a valorar Ahora cuando vuelva a hacer El ranking de mapas Cuando haya terminado la build Antes de empezar a mapear En serio Quiero terminarla entera Salvo Salvo La empower La empower va a ser Lo que me voy a dejar pendiente Por eso no Choice salta Cuando haya terminado la build Me voy a dedicar a mapear Y una vez que haya mapeado Shaper Elder Uber Elder Y ya daré por Daré por terminada Y logros Y cuando llegue a logros Si todo sale según mis cálculos Este fin de semana Debería terminarme A ver Depende también un poco De las horas que le meta Pero si le meto horas Este fin de semana Debería estar terminado Terminada la liga Me debería durar una semana Sacarme los 24 logros Vale Por ahí vamos Se han bufado Voy a esperar a que los maten Normalmente ruseo En la zona final Pero me voy a esperar Es muy cómoda la build Los bichos tienen mucho daño Mucha movilidad Solo 24 Las alas me molan Pero siempre me pasa lo mismo Que el RNG Y no creo tener que estar Pagando por logros No me gusta Que me regalen una skin Que he tenido que pagar Para eso me compro Yo la skin pagando Vale Aquí doy vueltas alrededor Mientras mis golems Se pelean con ellos Y ya está Vamos a Interrogar a este señor Acá media A Samora Research Y a Corel Vamos a pillarlo Vale Ya tenemos esto por aquí Esta canción que está sonando Está baja de volumen Llevo 3 días pensando en esto Y no la había encontrado Y ahora Me está soñando cuál es Así que la voy a quitar de la ecuación Es una canción que me mola Pero Si es que no se oye ¿Dónde estás? Aquí te pillo Eliminar Anti-Light-Dai Venga Siguiente Vámonos de aquí Vamos a terminar el mapa ¿Qué tal se va a dar el boss? Vamos a comprobarlo Esta build Cuando le haya metido El 35% de velocidad adicional En las botas Y la firra la tenga aleviada Va a ser una pasada Va a hacerse los mapas De paseo totalmente Ahí vamos Por ahí por el centro Ha tenido que estar ya el boss Y creo que va siendo hora Que nos enfrentemos a ellos ¿Dónde están? Ahí arriba están Les pongo el debufo Que les incrementa el daño Que es lo único Que yo puedo hacerle A la build Y dejo que los mate ¿Ya se ha muerto? Ya se ha muerto Fácil Mapa resuelto Muy fácil Es que es una build Que te lo pone Tremendamente fácil Y aún tiene margen de mejora ¿Crees que Holy Flame Totem Pueda transicionar fácil A Rictus Fire? Fácil no Pero sí que puede transicionar Te va a costar conseguir los Los estos Los Regrets Pero a lo mejor Por 100 o 200 caos Te reinicias todas las habilidades Vamos a pillar esto Este también lo vamos a poner aquí Que lo revele Fuerza de inteligencia Y el amuleto lo mismo Entonces Este de aquí De hecho Como quiero que veáis Como se ganan Mira 3 caos Que en realidad no se ganan 3 caos 3 caos es el más barato Vamos a ver Este en particular Que condiciones tiene Control al D Lo tenemos con Destreza Que es de 50 a 70 Lo tenemos con 59 Lo vamos a poner en 59 Tiene evasión 127 No se lo voy a tocar Y maximum life Tiene de 80 Y está en 93 Está de puta madre Buscar Con estas condiciones Lo tenemos por 5 caos Vale Pues lo vamos a poner a la venta Por 5 caos Vamos a ser el más barato Para ser los primeros en venderlo Y esta carta En vez de 18 La voy a dejar a 17 Si la pusiera a 16 Me la compraría en el momento Esta gema La voy a bajar a 6 Voy a intentar ser el primero En muchas de las ventas Aquí tenemos otra carta Que es Coluseum map Esta no debe estar cara Un caos Normal Vale Dejamos por aquí El mapilla Y Eh ¿Qué voy a hacer entonces? Mapas Gente mapas Todo el rato mapas Quien se quiera unir Estáis invitados Mapas Y de vez en cuando Bajaré la mina A sacarme unos cuantos Algo de ocurrencia Va muy bien La vi Vamos a tirarle Por ejemplo No sé si tengo Algunos de los influenciados Creo que no Me gustaría un Burial Chambers Pero no lo tengo Me gustaría un Strand map Me puedo poner a hacer mapas De este tier Así un poco más rápido Para intentar sacármelos O puedo tirarle A mapas muy altos Por ejemplo Tengo un Escriptorio map Vamos a ver Que tal se me da un mapa De tier 8 Tier 8 Sin tener las resistencias Capeadas Elemental Wigness No lo quiero Elemental Wigness Muchas gracias Ya voy jodido Como para encima Metas Elemental Wigness Vale Este me gusta En algún momento Tendré que hacerme El Panteón Fuera de eso Eh Crack ¿Qué piensas De la movida De Blizzard con Diablo 4? Que yo sepa No hay ninguna movida De Blizzard con Diablo 4 Nadie Me ha dicho nada De Blizzard De Diablo 4 No existe Tal movida De Blizzard Con Diablo 4 Si existe No ha llegado A mis oídos Ahí tenemos Otro nivelillo También en paralelo Nosotros vamos subiendo niveles Ya soy 84 Estos niveles Los estoy invirtiendo En meterme a resistencias Y demás De hecho Por ejemplo Me podría meter Un punto a resistencia De fuego Y me ahorraría Un huevo De momento Se lo voy a meter A vida Pero si se lo meto A resistencia De fuego Me puede facilitar Bastante Luego el farmear Porque tengo también aquí Varios nodos de vida Que me llaman la atención Tengo por aquí Esto que también Me da bastante vida Que también me llama la atención O sea son 3 niveles 3 niveles Aquí tengo algunos de escudo Que también tienen buena pinta Pero es que este es muy atractivo Es mucha resistencia elemental Pero también tengo por aquí Ataque Speed para Minions Tengo por aquí En alguna parte Daño para Minions Por aquí tengo varios de Minions O sea todavía Todavía me puedo Unfar más Todavía el daño Le puedo meter también Por aquí Algún nodo de Estreza Y bajarme Los requisitos de Estreza Aunque para eso Me quedo con uno De estos tochos He metido muchas mejoras a la build Las últimas 6 horas Que he estado jugando No las he ni grabado Ni estimeado Ni nada Y ha sido eso Cada vez que he sacado 20 caos Le he metido una mejora Le he metido un ítem Le he metido tal Le he metido cual Y la build Le ha pegado un salto Impresionante Pero simplemente Por esto que estáis viendo Porque la build Limpia mapas muy deprisa Entonces aunque haya Hasta poquitas horas Como limpia mapas Muy deprisa En el momento Que he conseguido Poder aguantar En ciertos mapas Que para eso He tenido que Quitarme sobre todo El mana reservado Para que el mana Me tanqueara Porque ahora mismo El mana Absorbe el 30% De mi daño Pero como siempre Tengo mana Porque llevo claridad Es una fuente infinita De escudo Muy potente Más potente Que llevar el escudo Con disciplina Para esta build Porque yo no tengo No acumulo escudo De forma absurda Tengo gemas libres Que tendría que hacer Luego de terminar Los 10 actos Luego de terminar Los 10 actos Te vienes al epílogo Y tienes Oriath En Oriath A la derecha Tienes el laboratorio Y dentro del laboratorio Tienes el Aldas de los mundos Ahí está Zana Que es una señorita Que te va a poner Hola te quiero comprar Por 5 caos El yelmo Pues venga compañero Vamos a darte el yelmo ¿Entras? Entras Eh Tendrías que hacer eso Otros 5 caos Muy riquines Vamos a cogerlo Vamos a ofrecerle tradeo Esto de aquí arriba Es el Mercury trade Ahí lo tienes Thanks Y a tomar viento compañero Venga Un placer ya cosas Vamos a traer para adentro Vale Hablas con esa señorita Que es Zana Zana te va a dar un mapa Y entonces lo que haces Es que te metes Al Aldas de los mundos El Aldas de los mundos Es esto Entonces aquí Lo que vas a hacer Va a ser ir completando Todo esto Si aún lo quieres Lo quiero Y ya está Y vas completando Los mapillas Y completar los mapas Se traduce En que Cuando completes Todos los mapas Van a aparecer Los bosses finales Los bosses finales Son Shaper Elder Y Uber Elder Y tendrás que enfrentarte A ellos Cuando los venzas A los 3 Podrás considerar Y completar los 159 mapas Podrás considerar Que te has pasado El juego Luego tienes El modo El modo De la liga En particular Que en este caso La liga es legión Y lo que te propone Es una serie de logros También puedes completar Los 40 logros Le das a la H Y te salen aquí Los challenges Los logros Y los vas completando Como Tere No tendrías que hacer nada Vamos Lo que yo te recomiendo Si lo que quieres Es jugar y divertirte Es Empieza a hacer mapas Del Aldas Consíguete una build completa Empieza a hacer Mira Delve Empieza a hacer Las diferentes mecánicas De las diferentes ligas Trata de superar Del Aldas Etcétera Vamos a ver aquí Los enemigos Que me salen Eso es un array De MOE Con 11 personitas Muchas gracias MOE Bienvenidos Ya se van curtiendo el lomo Esto va a ser tocho Tengo que salir de aquí Pero ya Mira la que se ha liado Ahí dentro Ahora mismo están Mis golems Peleándose con ciento Y la madre Mira como les baja la vida Los bichos De esta liga De la liga legión Tienen un daño insano Tienen muchísimo daño Y mira que yo llevo Mira Mata a los monstruos Y dije Me acaban de dar otro duro Yo tengo Aparte de tener un montón De enemigos Tengo una regeneración De vida de los golems Altísima Pero es que estos cabrones O sea Tienen un daño Insano Vamos a cerrar Por aquí el mapa Y ya Me voy a A donde está Este señor Es muy fácil De completar De hacer funcionar La habil Lo complicado Que tiene la habil Es hacer los cálculos Y buscar los ítems Es muy fácil De jugar 121 completada Eres un tío con suerte Pues si te animas A jugar la Burial Chamber Compañero Estás invitado Tengo sulfito dentro No sé si me oyes Me imagino que sí Metemos esto Le metemos esto Otro Nemesis 30% Monster Vale Está guay Me ha debido ir Porque ha vuelto Vamos a tener Un poquito de sulfito Así que Vamos a abrir este mapa Pues te rateo ¿Cómo que me rateas? Te estoy rateando Y a ti El mapa es tuyo Cuando el señor frío Me oiga Deje de estar AFK Que no sé si está por aquí ya No está Aquí Estás vivo Tengo sus 17k Me queda maxearme La resistencia Si eso Luego empezaré Con las gemas A 21-20 17 No nos flipemos Tampoco Que la liamos Mucha movilidad Mucho daño Mucha velocidad Le tengo que cambiar Las botas Para que realmente Las botas sean Porque pensad Que yo ahora mismo Estoy renunciando A un 35% De velocidad de movimiento Porque no tengo las botas La poción me da Velocidad de movimiento Proporcional A la velocidad Que Que yo lleve De base bufada O sea que Que la bota me lleve De velocidad de movimiento Es súper importante Luego tengo también Ousla Y otro tipo de pociones Que me pueden dar Todavía más velocidad De movimiento Pero creo que ya No me va a ser necesario Llevar tanta Creo que va a ser suficiente Con lo que llevo Las diferentes potis Van a ser Lassarrock Me invita a party No Te voy a invitar yo a ti Hola Hola gente Tengo 200 de sulfito ¿Qué tienes? ¿Cuánto? 200 de sulfito Por si quieres hacer Mina No pasa De tu profundidad Ya me queda un poco pequeña Yo cuando No estoy en stream Si que te echo una mano Necesitas meterla tan profunda En serio Si De hecho ahora estoy Cerca de profundidad De 90 a 100 Y ya el drop Se me queda corto Piensa que más profundidad Más drop Y más drop Más pasta Más velocidad Más todo Yo tengo lo mismo 3 o 4 mil de sulfito De hecho Mira Acabo de pillar una piedra Con 400 de sulfito Es que A estas velocidades Ya es diferente Es una pasada Esta mierda Va todo solo Se muere todo solo Yo los miro mal Y se mueren Por culo a Broly Así te lo digo ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué te ha hecho? Pues que se Pira No aparece Y yo quiero seguir Haciendo la puta historia Que me quedo Sigue Si cuando lleguéis a Endgame Da igual Que tenga nivel 80 90 O el nivel que tengáis Más o menos Vais a ir todos igual Pues eso voy a hacer Seguir la historia Así Y luego Es que luego Me dice ¿Me ruseas? ¿Sabes? O sea Me tengo La historia Porque la hago yo Y luego Porque tengo De rusear a él Súbete un segundo Personaje con él Y uno para ti Pero si no puedo Ni con uno Calla, calla Calla, calla La Vila aguanta muy bien Para ser lo que es Una elegante sword Ojo que me muero Vale Vamos a meternos al boss Y ya con eso Salimos a por este señor Y le damos sus caos Siempre estoy Indeudado Gente Soy un pobre Y arena Ojo que me peta Es que es muy sencillo Hacer esto Gente Solamente tengo que mover alrededor Y ya se encargan los bichos De todo Y se murió Ya está Es facilísimo No, no Es este mapa Este señor Que nos acabamos de enfrentar Es Tocho Como van esos golem Demasiado bien ¿Qué vida estás usando? Gole elementalist La tenéis aquí Gole elementalist Witch elementalist De golems Y va demasiado bien Gracias a ti hermoso Por el mapa Un caos Vamos a ponerla por un caos Y le vamos a devolver A este señor Sus 17 caos Va demasiado bien La vida Por cierto Llevamos camino De juntar aquí Las cien esquirlas Para poder abrir Los diferentes mapas Tengo entendido Que cuando abres Uno de esos mapas Te dan cosas Hola Te quiero comprar La sarjunia Que ya lo he vendido Compañero El sarjunia Ya lo he vendido Es el gelmete Que he vendido antes Pero piensa en los africanos Pero que cojones Las respuestas Precocinas Que tiene la gente Como yo Que ya estáis viendo Vamos a traerle a este señor Toma Para ti Esto porque Eso lo estoy dando Porque ayer Me hacía falta Para comprarme el guante 35 caos Y no No me llegaba Y me dejó él Así que Muchas gracias Hermoso Vale Vamos a ver El carro Tengo 3000 de sulfitito Vamos a tirarle De hecho me voy a venir aquí Porque desde aquí Puedo desbloquear el acceso A este nodo seguramente Fijaos que es un nodo Con dos conexiones Esto me chirría Y aquí tengo un nodo libre Así que este tiene que ser Sí o sí Muchas gracias Ando buscando una Para empezar Pues esta me parece Tremendamente cómoda Y tremendamente sencilla Muy recomendable Como eres tan rápido Y es aura amarilla El aura amarilla Es porque llevo puesto Una Un aura Que me da regeneración De vida Que me da regeneración De mana Que es esta Que es clarity Vale Y a todos Se le puede poner skins Yo concretamente A la aura clarity Le he puesto una skin De aura A donde tengo clarity Esto vale Le he puesto una skin Y luego Soy tan rápido Porque llevo una habilidad Que es face rank Que me da velocidad de movimiento Vale Derecha y arriba Así que abajo izquierda Tiene que ser Que es el camino Random Por aquí no es Por aquí tal vez Aquí está Vale Ahí tenemos el muro Ahí vamos Pup Ya tenemos la conexión Hecha Vamos a volver Y vamos a activar El carro Carrito Llévame al nodo Eso que acabo de hacer Es desbloquear un nodo De los que tenemos Por aquí en medio Aislados Tienes que entender El funcionamiento Y entonces puedes Desbloquear la ruta Hacia el camino Hacia el nodo que sea Y en este caso Pues no es complicado Saber En cuanto entiendes Cuatro chorradas Ya es fácil Entenderlo Enemigos de nivel 70 Profundidad 68 ¿Qué nivel eres? Bueno Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Vale Antes falta un poquito Para Para poder venirte Cuando llegues a endgame Para poder venirte conmigo Necesitarías por lo menos Nivel Tampoco mucho Nivel 64 O 65 Por ahí Estoy bastante perdido En el acto 5 La verdad El acto 5 Es una plaza central Con anexos Tienes que ir visitando Los anexos Y completar las misiones Que te van mandando Tengo una misión aquí Pero O sea no Tengo que cruzar De entrar Si es No black Tengo una entrada bloqueada Que tengo que desbloquear Y no tengo ni zorra De como hacerlo O sea Desbloquean Si vas completando Las distintas Misiones Que te van poniendo No tengo más misiones Aquí donde estoy ahora mismo Pues con alguien No has hablado Alguna recompensa No has cobrado Algo no has cogido Si no Lo que te he dicho Siempre arriba A la derecha Hazme caso Que eso funcione Siempre Vale El problema Que tiene esta virgente Entre comillas Problema Es que Llevo puesto un nodo Que me hace Que me tanquea Siempre y cuando Me tanquea con el mana Pero la oscuridad De la mina Una vez más Te bloquea La regeneración de mana Entonces tienes Tienes de escudo Lo que tienes de mana Y no más Me he quedado sin Me he quedado sin más recursos Vamos a coger esto Y me tengo que ir Que voy sin Voy sin bengalas Me olvidé de comprar Que agua What the fuck Ah si Han cambiado el teletransporte Te puedes teletransportar Aunque estés de camino Pero mirad esta maravilla Mirad como se mueve Por la oscuridad Y se pasea Y estoy en profundidad Allá de centilla No tendrá tanta supervivencia Como la que lleva este cabrón Que va con el Juggernaut De Heralofagony Supongo Pero va bien Es muy incómoda de jugar ¿Cómo salgo? Esta es una de las magias De este juego Que te tiras Y estás jugando solo Y te dan por culo Porque no tienes ninguna forma De recuperar el mapa En el que estabas No es verdad Cuando vuelves a entrar Durante 15 minutos No te cierra la instancia Ni el mapa Pues a mi me desaparece Sin morir Tendrás que pañarte compañero Volati Tendrás que pañarte Que termine el nodo Ahora te debería dejar Con el núcleo Hola hola ¿Estás ya en game O todavía no? Ya estoy en mapas En el 79 ¿Te quieres venir o qué? Vamos a hacer mapas Mina Espérate Déjame acabar este mapa Y voy Ok Furi también tienes la opción De venir y de ayudarme A mí A terminar la historia Perdón Así como buena persona Yo eres Yo sé eso Sinceramente Mi persona es de papel Quitaba lo mira mal Y chao Vamos a seguir bajando Tendríamos que bajar ahora Seguramente por aquí Lo que tenía descubierto De este mapa Ya no está descubierto Pi 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 Si has tardado mucho En volver a entrar Es normal Creo que en la historia Es 8 minutos No lo que ha sido instant He cerrado el juego He vuelto a entrar Y ya no tengo el mapa descubierto Tengo todos los putositos Solo Pero el mapa no está descubierto Eso Creo que entonces Es que se cerró la instancia He cambiado de mapa El otro mapa no me ha cargado Y manda por culo Fuertemente Pero los bichos siguen O los bichos todos muertos No Los bichos que he matado Están muertos Y los bichos que no he matado Pues siguen ahí ¿Te vas a venir Furi entonces? Es que se reinice Sí Dame un par de minuticos Termino este mapa Eso es por saber Si te vas a venir o no Luego Si es que sí o es que no O ya cuando quieras No Sí 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 Ah ya he conseguido La receta del 5 socket Y creo que del 5 link Del 3 link Del 4 socket Y aquí en los nodos Te puedes quedar A despegar en el centro Muy cómoda Está bien Tengo una profecía De un 5 L ¿Te sirve? O ya como tienes Todo el equipo De endgame ¿Me dices a mí o a él? Ah, a ti Yo ya tengo un 6 L Ok La única opción que me puede mejorar Es el 25 Exalted Hola, hola Hola, hola Hola, hola Pip, 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 pip ¿Qué? ¿Te vienes? Me voy ¿Con nosotros? Sí Húspéame 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 Eres uno de esos desgracios Que luego me manda mensajes Diciendo a mí Me han caído en el 56 Exalted ¿Sí, no? No No, no, no Maldito seas Yo estoy ahora unos 3 o 4 Exalted Determiname la build Salvo por la Empower La Empower Level 4 está 8 caos 8 Exalted 8 caos, ojalá Te dejo la mitad Aquí que tenemos Azuritita Me he dado cuenta gente Que para ir felices y tranquilos Lo que tenemos que hacer es spamear Bien de bengalas y ya está No es tan caro Mira, aquí tenemos que tener muro Y dentro hay Joyería Nada interesante Una build muy cómoda Vale Esto que acaba de soltar Que acaba de caer ahí Vinculado Eso es que ya han parido Dos de mis objetos De esos que tenía incubando Ya acaban de parir Y lo que estáis incubando Es Vinculado Ha caído también antes un mapa Que también estaba incubando También lo he parido antes Hola, te quiero comprar Tu ritmo Flitter Crimson Jewel Por 6 caos Te invito a la parte Compañera Pero aparte de invitarte A la parte Te voy a decir Un minutico Estoy en Delve Es súper cómoda Esta mierda Yo decía Que si no estás Con el Mercury Trae Y sí, sí estás Me lo he puesto ya esta tarde Porque hoy ya estoy vendiendo A la muerte Y es demasiado cómodo Yo soy el Trade Companion Vamos a ver por aquí Unos cuantos Jewel Algún cromático Voy muy mal De cromáticos Ahora mismo Ayer antes de irme Los gasté Prácticamente todos Y ahora me voy a ir A mi hideout A que este señor Cobre su ítem Rainbow Splitter Crimson Jewel Una gema Me equivoqué La puse a un caos Y se tiraron toda la noche Andando a la lata Con la gema ¿Cuál? Es una gema Chorras Que te da Reducción de daño De totems Como yo El 6 link Que me cayó Lo puse Claro Lo busqué Con el macro Trae Y me salió La tabula Que está sobre 20 caos Buah Lo puse a 20 caos En 2 minutos Tenía más de 700 mensajes En el mercado Vamos compañero Vamos compañero Vamos compañero Este me has perdido Un hijoputa Ya el padre En el sitio Este macho Ahí lo tienes Ya te la puedes llevar A Zanx Demasiado cómoda está Tanto el mercurita O sea Ahora mismo Ya estamos Encendidos Este es el punto En el que el juego Va solo Me falta equipo Me falta Como he dicho antes Botas Guantes Seguramente con 100 caos Me pide los 3 bien Y con 50 caos Me pide los 3 decentes Y luego ya me va a faltar Las gemas 21-20 Y esas cosas Ya estoy Ya puedes teletransportar Necron Y si te digo que no te encuentro ¿Cómo se va? Me pasaste arriba Furia vento Aparece el nombre Aquí Te frusteo Te estaba mirando El bicho Vale Tema Las gemas 21-20 Ya tengo Las humanized golem De nivel 18-9 Tengo otras Que ya las tengo Con el 20% Me las han ido pasando Alguna Por ejemplo El de caos Lo tengo ya Con el 20% Tengo que valorar Que me da Convertirlas en 21-20 Seguramente Solo me interese Faltas tú Tienes que venir A mi hideout Y ahí estará El portal O directamente Con las piran Seguramente Solamente Se convertirá En 21-20 Las humanized golem Y quizá alguna La support Tengo que valorar Que me aporta Cada una de ellas Una por una Stormbrand Yo no Yo voy a golems Golems Pero llevas el stormbrand ¿De qué hablamos? Llevas la skill puesta Para hacer algo Para hacer Más daño O sea Te da un 127% Más de daño Pero de los golems Yo voy a golems Solo que De vez en cuando Me meto el de buffo A los enemigos Ahora pensad Que como vamos Con party En este caso Somos cuatro El drop Se Decurre ¿Me quieres dejar pasar? Me muero Normal que me muera El bicho Este está haciendo Bodyblock Y como os digo Ah vale Este es el problema Que tiene la build Por eso para la mira Tendría que quitarme Este nodo La build En la oscuridad No puedo irse a maná De hecho Se lo voy a quitar Se lo voy a quitar Se lo ha tirado un reader Porque es que este nodo Hace que yo en la oscuridad Me quede jodido Voy a ser menos tanky Cuando esté la luz Pero me toca muchísimo Los cojones de esa mierda Y como no quiero Porque la alternativa Sería no ser tacaño Y gastar más Que de hecho lo voy a hacer Por culo No ser tacaño Y gastar más en bengalas Pero no suelo hacerlo Soy un poco tacaño Teamos esto Y teamos esto Vámonos para abajo otra vez A ver si no nos morimos esta vez 270 de sulfito Acabo de malgastar Un huevo de sulfito Que la tontería Con esa muerte tan tonta A ver perene Perene No empiecen Porque ya me morí Por culpa de Me tengo que cambiar las pociones Que la poción más cara Me cuesta 19 caos Y el resto están en 5 o 6 caos Me van a dar un 40% de reducción De daño a las pociones Me tengo que cambiar El cinturón Que le tengo que poner una gema Me tengo que cambiar las botas Me tengo que cambiar el anillo Le dan power level 4 Y ya está En principio con todo eso Ya sería Una build totalmente terminada Para mapear a muerte Ya con la vila medias O sin terminar de potenciar Estoy haciendo mapear Siete tiro ocho cómodo ¿Cómo vas a movilidad compañero? Venga, cat Eso está muy feo, eh ¿Me preguntas a mí? No, no, está muy feo Que te lo he quitado O sea, ha caído un caos Y lo he cogido yo Creo que lo he cogido yo Luego miramos Aquí tenemos dinamita No, no, no hay nada más Estoy intentando salir Tengo que esperar los CDs Del face range Gente que es lo que nos da movilidad Vamos bastante rapillos en la mina Pero ahora Si hace falta Ajusta la velocidad Para que este señor No se quede Ahí tirado Has de bien encontrar Tú aquí el muro Supongo Para saca Y leveando a nosotros Leveando a gemas Ahí está el murete Por cierto Yo ya tiro soles Ojo Prismáticos Sí No se venden muy bien Pero Los que estoy vendiendo muy bien Son los Perfect Fossil Los estoy vendiendo a 8k Son los nuevos Dense ¿A cuántos están estos? Dos pristine Tres kawks O a cuántos? A Dos kawks Tres si me aprietas Está bien Vamos a pillar Algunos de los Cromatiquines Que hay por el suelo ¿Te has pillado el efecto Que llevo yo O ni creo? ¿De qué? Del heraldo Yo no llevo heraldo ¿Quién lleva heraldo? Yo soy el que llevo El heraldo Celestial Me voy a tener que Pillar uno nuevo Vaya En Twitch Prime En Twitch Prime Colocan el divino Sí Divine Air Se viene No No Colocan el divino El divine Herald effect No Ya te entendí Pero yo llevo Divine Air Divine Herald Divine Crown Divine Regala un montón de cosas Divine Ah no Pero yo llevo El celestial Ya Y yo también Mi 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 Por eso digo Que me lo tengo que cambiar Antes era el único Que lo llevaba El auge Fue la liga pasada Con el heraldo Pues yo estoy Por comprarme la skin De los golems Y como la pille Me parece a mi que Está bien Y que nos vamos a hacer Muy amigos Hay una skin Para cada golem No Ni creo Yo solo quiero hacer Hay una skin Hay una skin Que es para todos Los golems Y hay otra Que es para El golem Especifico Como una para todos En general Así que es un golem De relojería Está bien Parece esos Esos bichitos Que es Bueno Que es como un globo De esos Que tienen los mapas De Shaper Esos globitos Con patas Y la otra Pues es la que Cubridme Es la que son Como una esfera Skill effects Golem Venga Clockwork golem Si Eso sirve para todos Pues es guay Pero entonces No hay diferencias Los que llevas Más que por los iconos De arriba ¿Cómo? Visualmente No hay diferencia Entre tus golems Ojo Que no me da cuenta Que este era De currency Pues más mal Que no salió Una mierda Estabais ahí Todos tirados encima Carañanes Yo solo cojo Anillos No, no pasa No, no pasa Esta también Pues ahí tienes Un amuleto Estás haciendo La reciente De los dos Chaos Si Pero Me faltan Solo anillos Tengo Cinco pestañas Llenas De todo lo demás Joder ¿Cómo hagas de movilidad Compañero? Me hagas de la Decente ¿De qué? Decente No sé ¿Qué hablas? Ah, que vas De gente De movilidad Vale Lo digo porque El siguiente Item que voy a comprar Es unas botas Que van a mejorar La velocidad De movimiento En 35% Y si ya te estoy Y si ya te estoy Yendo un poco Para detrás Porque me acabo De levantar Hace como Una hora Ah, vale Que estás todavía Estirando las piernas Sigo con el ser Pero no voy Un gingue Venga Todo eso rebota Vale Ahora ya Vamos a tirar Hacia abajo Y va a tocar Un montón De nos De Azurita Vamos a empezar Con uno de espada Y después de eso Todo azurita Hay que sacar Un pelín de nivel ¿Cómo que es Que abatí un mapping? Ah, claro Porque lo estarí sin cuando Pues ahora nos podemos Hacer unos cuantos mapillas A ver si queda algo La mina Gente En solitario Yo creo que es Muy rentable En grupo Dependes totalmente De lo que caiga Me explico Si ahora voy A un nodo de ocurrencia Y cae en 3k Pues son 3k Que pillo Si o si En grupo No es tan rentable En ese sentido Este juego Está más pensado Para ir En solitario A la hora de farmear ¿Cómo haces Para que la oscuridad No te mate? Pues me he pagado La resistencia La tengo al 72% Con una azurita Le vas mejorando La resistencia Esto lo haces En ciudad En el Piloncete ese Que hay al lado De Nico A más profundidad Más tendrás que comprarte No sé si podrías ayudarme Pero intento Entrar a Poe Y no puedo conectar Porque no me deja Aceptar términos y condiciones ¿Alguna solución? Te pido disculpas compañero Pero yo soy jugador No tengo nada que ver Con el servicio técnico Y no sé nada Sobre ese problema en concreto Correo Correo Que ellos tienen Un correo de soporte ¿Sabes el correo que es? ¿O algo? ¿Te ha pasado algo Y lo sabes? Está en la ayuda Ya te lo digo Ok Por arroba Grindinggear.com Arroba Grindinggear.com Abre el botoncito Que aparece al lado Del botón de shop Al lado de donde tienes El caminar Y abajo aparece Customer support No en options no Al lado de las skills Uno que está parpadeando Abajo del todo aparece Customer support Para que lo olviden Technical support Arroba Grindinggear.com Ahí lo tienes Si tienes problemas técnicos Muchas gracias Fury Es un tío majo Que yo te lo pagué Con pocos hijos Y muchos intentos Vale Vamos a hacer Los dos o tres nodos Que tengo de Azurita 2 Y después de eso Vamos a A volver a mapas Hay que cargar bien De sulfito Que tengo 9000 de sulfito Que cargar Y estaría bien Hacer alguno De los mapas Que tengo por aquí De hecho Si en algún momento Juntáis con party De 5 o 6 personas Os recomiendo Que hagáis mapas Porque el trote de mapas Se bufa muchísimo Cuando vais en grupo Y si sois 4 o 5 Un mapa que habrá Que os puedo suponer 6 o 7 mapas Uy si corro mucho ahora Igual no me pillan Y no te No se quien ha cogido Esa armadura Pero me viene bien Es un 6 o que Si Vas mal o que Ya No se que va a ser Pero eran los colores Pero era 6 o que Tengo Pero lo que quieres No es un No es ni cromat Bueno Si el que la ha pillado Le da igual Pues Gente que son 7 Ya hueles Yo no lo he pillado Y está donde El bien la party Me jugaría al 90% Que lo he pillado A mi me lo han soltado 2 x 4 azules Perfecto Ahora craftearla Ah le tiraré No se 200 200 fuse Y si sale Sale Me refiero A volverla amarilla Ah eso también Vale No se cuanta pasta Tengo gente No mucha Pero hay que farmear Pastica Pastica de la buena Esto cabrón Lo que pasa Que tiene mucha suerte Y les cae muchos Exalted Cuando están jugando A solos No se cuanto Está el Exalted Ahora Pero Pero no estará barato 100k Ojo Se ha caído Ojo Ya No se quien Alguien se ha caído Que como es esto No tienes que hacer nada Bueno Pues tengo que comprarme Las potis Cinturón Anillo Y botas No se cual priorizar Si velocidad de movimiento Resistencia Las potis Luego después de todo eso Tendré que empezar a comprarme Las gemas 21-20 Y esas cosas Tendré que comprarme Lo que se usa Para Convertir las gemas En 21-20 Que no recuerdo Como se llama Los Voy a decir Los cartógrafos Pero no lo son No se como se llama Da igual Los Val El Gen Cutter Prince Habrá que revisar Todas las gemas Para ver Cuales vale La pena Ahora mismo Tengo las gemas A nivel 18 Casi 19 Y las 19 Tengo casi recién Empezadas Les falta todavía Una quinta parte Hay tiempo Fua Aparezco Rictus Fire Si tú lo dices Esto es un tier 2 Vale Unos 200 De Azurita cada uno Está muy bien Nos queda Otro tier 2 A esta profundidad Ya vamos sacando Algo de recurso Todavía podemos sacar Mucho más Cuando bajemos Más de recurso Estaremos sacando 800.000 De hecho Si lo pillase uno solo Se podría llegar a poner Hasta en 3.000 Con un solo nodo Y luego Los nodos intermedios Si nos queda Alguno de los gordos Podemos sacar 300 400 500 A partir de aquí Ya Lo que es las mejoras Las podemos sacar Relativamente fácil Porque en este punto Aún es bastante Lo que nos está cayendo Creo que pide un cromático Pero necesitamos Tramos largos Para realmente Farmear intermedio Voy a activar esto Y voy a mirar el mapa Cubridme Tramos largos Este tramo por ejemplo Puede ser muy rentable Este puede ser Es cojonudísimo Este tiene una pinta brutal Este tiene muy buena pinta Este tipo de tramos Son los que tendremos Que hacer en su momento Para sacarnos Este es bastante bueno Para sacarnos muros Cuando yo ya sea capaz De aguantar en la oscuridad Y tener buena movilidad Hay que hacer tramos largos Para sacar muros Y con los muros Sacar recursos De los muros Es de donde yo saco el dinero Y los muros salen De los tramos largos O sea que ahora Vamos a intentar hacer mapas Hasta armar Los 9.000 De De sulfito Y ya está Así pillamos algún cromático Hay uno aquí abajo Hay más ítems ¿Vale? Por ejemplo aquí veis Un primordial staff Pero con el filtro Que he puesto directamente Los cromáticos Si son demasiado grandes Si es una vara O algo así Directamente ya no me los ha enseñado El juego Que es lo que le tengo configurado No me enseñes ítems Que sean muy grandes Maxeamos la resistencia Me queda maxearme El radio de luz del carro Y el radio de luz De mi bengala Tengo 8 y 4 Tengo que mejorarme Los 12 y 5 12 y 6 Pero ya vamos Muy 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 bien Enchufados en la mina Mapas Voy a ir abriendo Los tier más altos Que tenga Y ya está ¿Qué build estás haciendo Nicro? Estoy haciendo una Goal Elementalist Una build que se dedica A pasearse Y todo se muere Lo cual es Tremendamente cómodo Al final no llegaron Al goal o si Eh no Pero de todas formas Este fin de semana que viene Se lo voy a liberar Ya dije que El goal era para liberarse Antes del tiempo Vale Tengo un par de mapas Tier 7 Vamos a hacer los dos Voy a meter Rechicer a los dos Para intentar sacar mapas Así que Hay que hacerlos a fondo Vale Este es cojonudo 69% Y este 90% Están bastante bien los dos Vamos a ello Me falta sacarme una gema portal Que voy a hacer que cuando me golpeen El Immortal Cal Me saque también Eh Un portal Para que si en algún momento me matan Me saca un portal en mi cadáver Vamos a tirar primero derecha Aprovechando los huecos libres Claro Si es que tengo un montón de huecos libres ¿Te puedes creer que creo que ese era el que tenía en la incubadora? Eh No puede ser porque salen limpios Verdad Deberían Vamos a limpiar el mapa antes de activar el evento Pues no sé Mi incubadora de De currince Y no sé qué ha pasado A lo mejor ha soltado una mirecilla Y lo he considerado no normal A lo mejor ha soltado un Un pergamino Un cromático Un pergamino Vale Un pergamino Por cierto A los extremos Visteis que los Los ejércitos Están como Uno posicionado Enfrente al otro ¿No? Pues a los extremos De cada ¿Están los comandantes? Están los comandantes Sabes que sueldan un montón más de Pues no lo sabía Pero ahora ya lo sé Nos han dado otro logro Vuelta al menos 150 Eh mira El bug del audio No me había pasado una sola vez En solitario Me ha bajado la vida Mía Ha pasado Yo he muerto Voy a gastar un portal Lo aviso porque Ya no quedan Voy a gastar el último No muráis Y si morís Si queréis el mapa No Bueno la cantidad de droga Me estaré perdiendo Y estando Este señor Os garantizo No lo voy ni a leer Estando volatilero Ya Tiene mala fama Ok Joder Ni las gemas Deja Te lo he dicho Tiene mala fama Ayer con Krauss Estaba jugando con él Y llegamos a la conclusión De que volatil Tiene el filtro Modificado Para que le salgan En toda la pantalla El filtro no lo sé Lo que tiene modificado Es el programa este Que te coge automático ¿El qué? Hay un programa que hace Que cuando le das por ejemplo A la ley Te coge todo lo que te das a rango Todo lo Lo que sea valido Macro Y eso Es difícil Sí, sí lo es Lo típico Que en ciertos juegos Te permite Que le das a la ley Y te lo coge Es que no estoy diciendo Que lo tenga Que parece que lo tenga Yo no tengo de hecho Sí, sí Nada A Nicro se le echa de parte Totalmente Vale, vamos a entrar Por aquí dentro En vez de avanzar Y salimos por la tercera puerta Y así hacemos El hecho completo ¿Por dónde habéis ido? Vale Por atrás No sé dónde Habéis ido Pero me he metido Me he metido al jefe No puedo salir Vale Pues a ver si Le puedes dar muerte No ha salido este mapa Con ningún Este mapa no ha salido con nada ¿No? Hola Fio Muchas gracias por la suscripción No ha salido con ningún Influencia de ninguna Liga anterior ¿Verdad? Me ha pasado varias veces Que no sale con nada No sale ni Delve Ni Betrayal Ni nada No, creo que no Aquí son tres jefes Uno muerto Y el otro me ha matado Me ha matado el último ¿Tú aprenderás a ir En el grupo? Como no estoy en El mapa Me salgo un momentico Para vender Ok Ahora me dices algo Y entras otra vez Ojo Pero si hay mano Y todo Hola Tengo que comprar Dos pristines fósil Un minuto hermoso Me quieres dar 6k Por los pristines fósil Que acaban de caer En la mina Estando juntos Esos 6k Te los voy a aceptar Pero me tienes que dar Un minuto U2 Vamos a activar Una mano Pues las manos Están muy fuertes Las brechas Ahora por aquí Nada 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 Vale Hecha Vamos a pillar Un par de splitter Voy a coger el cromático Y nos vamos A la siguiente zona No sé cuál es la siguiente zona En la que estamos Sigue siendo bien tanque Estabil Sí Sí que lo sigue siendo Pues se cansa este ¿Verdad? Es el otro Ah no Es este Es este Vale Pues qué mapa más raro Ha salido diferente A como suele salir Vamos al boss Y ya Nos vamos a Que el boss está aquí arriba Vamos súper lentos No tenemos temporal change Lo tengo muy lento Y aquí arriba Estará el boss Ya se ha muerto el boss Creo Sí No tenía nada De vida Y bueno Creo que lleva Cooling Strike Pues ya está Terminado Vamos a meter a este señor Que quiere Mis dos fósiles Y vamos a bloquear Eh Gracias por aquí Party Voy Gracias Y no 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 El otro señor Parece que ya no quiere Mis dos fósiles No le ha sentado bien Que le dijera un minuto Así que Fuera Ya me lo pedirás otra vez Si te interesa Me ha quedado un fragmento Gente de las incubadoras Un Everscape Valorado en Dos caos Pensé que sería bastante más Es de los raretes Vamos a irnos por aquí Vamos por aquí Una Pedrita Eh Muy vergonzoso El drop Me ha dado Un Mísero Mapa Esperaba mucho más La verdad Le había metido Chisily Y todo No moráis No moráis No moráis Ahora Sería recomendable No morirse Abro el mismo mapa Otra vez Tenía dos O sea El Como venía Me voy Vaya El que es de papel En el grupo Soy yo Hello Hello No te creas Yo Andaré ahí Contigo Pero por qué avanzáis Por arriba Habiendo puertas Por abajo Gañanes Esos no Gañanes Y por qué avanzáis Por abajo Habiendo puertas Por arriba Porque arriba Está el boss Ahora hay que limpiar Todo el mapa Antes de ir al boss Hola Tengo que comprar El Sajonia Está vendido Compañero Mira Mira cómo corren Tiene que ser ¿No? Pero Yo estoy queriendo Leeros el chat Que me queda un poco Atrasado Ahora el próximo mapa Entre mapa y mapa Os veo El drop Está más subido Aquí tenemos el primer mapa A ver si quedan 8 o 9 más Que sea rentable la cosa También en mina Una de las cosas que os recomiendo Si encontráis por ejemplo ciudad Es que lo hagáis en grupo Porque ciudad suele tener un arcón de mapas Y un arcón de mapas Es cojonudísimo Para sacar un montón de mapas Vamos a tirar por aquí Me ha quedado una esencia Es una esencia buena Es una esencia valorada En 3K Me cago en tu prima Que me has clickeado Al portal Pues no muráis Que acabo de gastar Otro portal Bueno esa No paro de pared Mira este quiere los dos piscines Te voy a invitar compañero Que pareces el mismo de antes Vale ha entrado Un minuto Estoy terminando el mapa Tenemos aquí el evento de De la liga Abajo en lugar de arriba Arriba está el boss Y abajo está el evento de la liga El legión ¿Estáis con el boss? Un mob Estamos furillos solo Vale pues le doy Se nota el incremento de vida De los enemigos Por estar vosotros aquí Se nota bastante Colorinis Hay cupo En el grupo Hay cupo en el grupo Compañero Qué rápido va este hombre Cómo debe ser ¿Qué es? ¿Por qué ha matado el boss? ¿O por qué ha hecho? No porque coge todo Hasta lo que me maté coge Vale Me voy un momento de otra ciudad a vender Que está aquí el señor Esperándome Te puedo invitar Compañero Los dos Que me han pedido Estos son los dos Pristine Voy a su hideout Aquí está Toma hermoso Los dos Pristine Dame los dos Los 6k Muchas gracias Thanks Y molo Vento con ellos Bodo elemental No te entendí No Lo que yo es un golem Elementalist Una build de golems Y mago elementalista Es un mago elementalista Con golems Hola corazón de melón ¿Tienes lugar en el aguil? Creo que sí Los splinteres para cambiar las facciones de los eventos o agregarlas Cuando abramos el primer mapa de evento parece que nos van a dar un No, comprobado, hay que abrir cuatro Ah vale Que nos cambian lo de generar los mapas No sé si cuatro separados o cuatro juntos Vale, te lo voy a enseñar de todas formas compañero para que lo veas Witch Elementalist Golem o Golem Elementalista Me estoy farmando la tabula ¿A qué level recomendáis que me la quite? Cuando tengas otro peto mejor que te interese Un 5L con cosas o un 6L mejor Para eso no es mejor un Cod Sí, tengo puesto un Cod Wendamast Taken con el portal O lo voy a traer con el portal No hay problema de que me saque un portal que me daño ¿Cómo está el porcentaje para hacer Roulette Doll? Un 62% ¿Qué pestaña o pestaña recomiendas comprar para empezar? Recomiendo comprar para empezar La pestaña de mapas, la pestaña de currency Y una pestaña premium Si después de eso te quieres seguir invirtiendo dinero A mí me resulta muy cómodo tener una cuádruple ¿Qué me vas a dar? Ah, un par de mapas de tier 7, mola Me resulta muy cómodo tener una cuádruple Y las fragmentos o cartas las encuentro muy secundarias Pero están aquí No son muy importantes tampoco Tier 8 Vamos a abrir un par de tier 8 Esto lo limpiamos y le metemos aquí un Alchemy Se lo va a meter también Chisel Que es lo mejor el drop Tiri Vale, y vale No sé si tiene daño elemental devuelto Lo meto sin identificar Si nos morimos ya sabemos que sí Yo no me voy a morir Ataca tu furia A mí me matan Me hago one shot solo Yo me hice one shot con un 10% de daño a la vuelta ¿Cuál es el programa que utilizas para lo del recuadro? El programa que utilizo para el recuadro Se llama Mercury Trade Me habría gustado que murierais Sobre todo porque acabo de matar a uno Me ha caído un caos en el bolsillo En lo que se acabó la mano del bolsillo para cogerlo Ya estaba cogido por alguien Desgraciado ¿Por quién sería? Ah, si a Tora, lo he visto No Yo no tengo nada en el inventario Por cierto, ¿Tora por el NPC de Betrayal? No Ya está, me lleva Tengo la resistencia sin maxer Tora existe desde que salió el juego Y lo yo usando desde antes de empezar a jugar No hay portales, ¿eh? No, 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 no Si no me voy a ir A veces me olvidaba que a cara deño de rayo Y solo tengo 25% de resist ¿Ya habéis matado al boss? Ya ¿Ya fue? Vale, aquí en el otro lado del mapa está El evento de Legion Luego lo activaré A esperar a que lo juntemos aquí después Vamos a ir limpiando el resto del mapa Curse Crypt aquí Voy Ya veis que la build se defiende bien Se nota que no tengo terminado ni las resistencias ni la vida Pero aún así estamos en un mapa tier 8 Con varios buffos Y aguantamos ¿Habéis limpiado el resto del mapa? No han caído mapas, ¿no? No Vale Pues, eventillo Micro Dime, ¿qué te pasa? Al final se viste las 4 skins que hay para los golems Sí, ¿qué pasa? Al final te vas a comprar la de los golems de hielo Pues no los he puesto en 10 pavos Este fin de semana creo que hay ¿Qué hay qué? ¿Qué es lo que crees que hay? Oh, por Dios, por la tele Nada toca el suelo, ¿eh? En su presencia Ahora, vamos ¿Qué me decís por aquí? ¿Qué me decís por aquí? Un rulete de ol Palma y se va ¿Cómo debe ser? Creo que está haciendo streamer ya también en paralelo No sé si se haya cansado ya ¿Quién? Daseil, ha venido a... ¿Daseil? Hacer cosas Ya creo que sigue Pues ha venido a tirar un par de ruletes en mi este y se ha ido Venga, pues otro mapita igual Este sí va identificado ¿Por qué no tienes una gema en el peto? Porque la gema que tengo que meter en el peto es una en power Y no la tengo Le puede haber metido cualquier otra cosa, pero... No sé, sin más La gema que yo quiero cuesta 9 exalted La gema de tier bajo cuesta 25 exalted Y tengo mejores cosas en las que gastarme 25... O sea, 25 caos Y tengo mejores cosas en las que gastármelas Sí, el hueco rojo Como los frascos Meleces de Caldamage Ya la llevo No, pues no sé qué le puedo poner ahora Me voy a pillar una en power de level 2 Que está por 18 caos Y en cuanto pueda, pues ya subiré Una swap De todas formas, creo que tengo ya alguna gema al 20 Puede ser 19 18 19 Subido 19 Pues no, pensaba que sí, pero no Las tengo al 19 todas Vale, vale Me dejas la peli más clara La diferencia es que con 40 ganas una pestaña más Pero la transforma mal premium Sí, puedes carármelo Pero es pay to win No, para nada No es pay to win Pay to swag Sí, lo único que te puedes pagar son skins O pestañas de alijo Pero compra las pestañas de alijo Por 5 euros más o menos Todas las que puedas necesitar en principio Ya estamos todos Activa el evento Hay varios élites Varios amarillos Se nota que para 6 jugadores y este nivel de bichos Me falta la magia Nivel de bichos 75 Míralo como corre Míralo como corre Ni siquiera está cerca Para haber matado a los A los bichos que sueltan Corren fin y vienen corriendo Bueno, lo mamo Qué señor Qué tío Qué habilidad Creo que voy a cambiar de idioma del bot Tienes el pastebin de la vil No sé ni lo que es eso Así que no Lo que tengo es un JPG precioso de la vil Con las imágenes y con todo A callar No sabemos lo que es el pastebin No, sí sabéis No, lo sabemos No, somos unos ignorantes en ese sentido Y uno te trata de enseñar Y mira cómo te pone Mira cómo te pone Y comprándole un Igalo 3 ¿Qué tal es? Es que nunca lo he probado Y me han dicho eso la pasada El juego es muchísimo más profundo Si tienes el tiempo necesario Para cogerle La profundidad que tiene Vale la pena Si no, no Si no El juego no vale para nada la pena Si no le vas a dedicar Todas las cosas que requiere Que os peten, me voy No quiero usar nada de vosotros ¿Pero por qué negro? Porque llevo cuatro mapas Que no hago más que correr detrás Y no pierdo absolutamente nada Así que me voy Es lo que tengo que jugar Con volatilio Y con alguno más De hecho yo creo que es él El que los cintea a todos Bueno en las telas Hola Leon Bienvenido compañero Soy el primer Almenso Por ahora Que Nachito tenía influencia De Nico En un mapa de tier ¿Algo? De tier 2 Tirtirtirtirtirtirtirtirtirtirtirtirt Optimus Tergone, muchas gracias Bienvenido Nico, sigues usando los mismos filtros La temporada pasado Los has actualizado ¿Por qué es pasarlos? Estoy usando los mismos Y no me he estado Ningún tipo de problemas Porque los items que dropean Son prácticamente los mismos Lo único que no me sale son los incubadores Y es una tontería Filtro 1 Exclamación, filtro 2 Exclamación, filtro 3 Vale, ahí los tienes El 1 es el de leveo Y los otros 2 pues ya te imaginas Vale, lo que voy a tener que hacer Es seguir haciendo algún que otro mapa para recuperar un poco el sulfito Pero ya estáis viendo Lo que está pasando gente, el jugar en grupo Vale la pena si no tenéis Peticiones No es tanto por volatilio como por No tener necesidad de coger absolutamente nada Porque lo que sucede es que Si tienes necesidad de coger cosas Pues lo normal es que muchas veces no lo hagas Porque somos muchos Y al que le queda más cerca lo pilla Y en este caso hay gente que más sabe Y por lo que razón que sea Lo pilla todo, y la realidad es que yo ayer jugando Solo me saqueaba 50k por hora Y ahora llevo 4 mapas Y he sacado 0, y en la fase leveo me pasó En la fase leveo yo terminé en la fase leveo y tenía 0 caos Había gente que tenía 2 o 3 exalted Había gente que tenía 2 o 3 caos Yo tenía 0 caos Es una realidad El juego no está pensado para ser jugado en grupo En ese sentido Tengo anícron en tier 2 Nada, compañero, no te preocupes Un tier 2 Pueden ser 200, 300 de sulfito Es muy poquito, no pasa nada Le va a salir más rentable hacer los dos Claro Ahora lo que tengo que hacer es recuperar un poco de De sulfito Y hacer tramos largos de mina Que los tramos largos de mina son muy rentables Ahora lo veréis Lo que pasa es que los tramos largos de mina también son caros Igual me cuesta 300 de sulfito cada viaje Ahí tenemos un pristine Y son otros 3 caos Llevamos 4 caos en este tramo Decidme cuánto hacía que no pillábamos absolutamente nada Negro, no mientas Aquí antes 2 pristine Puta casualidad Nada más El de la meroteca, ¿qué? Pero negro se ha sido Que no, he sido yo Uy, qué mal Tengo problemas mentales, gente No es ningún secreto Pero sí, a veces cuando tienes que jugar solos Luego cuando ya vaya equipado Nos pondremos a hacer Me falta todavía mucho equipo para aguantar con ellos Nos pondremos a hacer mapas Y haremos todo lo que es el recorrido del alas Desde tier 1 a tier 16 Y eso sí que lo podemos hacer en grupo Y ahí iremos valorando Un dense que ahora no se están vendiendo por nada Eso antes habría sido 15 caos La liga pasada Una lástima lo que le han hecho al dense ¿Recomiendas pedir algún supporter pack Para iniciar considerando que el juego es gratis? ¿Se le puede apoyar de alguna manera? No penséis en apoyar El juego, el supporter pack Lo que hace es que te vende cosas Le vas a comprar cosas y le vas a pagar Recomiendo si es la primera vez que vais a jugar Y necesitáis cosas Tendréis que pillaros 7, 8, 10 euros Quizás hasta 17 euros Para pillaros pestañas Y las cosas básicas Una cosita Si es la primera vez que juegan Y no han comprado absolutamente nada Hay un paquete que te da 200 puntos Un efecto de arma Pestañas de alijo Y no sé qué Por 10 dólares Pues eso O sea Si van a meter dinero Que sea en ese Que es el más baratito Y el que más puntos da Y que sirve para comprar Todas las pestañas que puedan necesitar De todas formas Probad el juego primero Antes de meterle dinero Porque Porque gente Que el juego no engancha a todo el mundo Porque el juego es jodido de cojonos de entender No va a ser lo que hizo Revenin No va a ser lo que hizo Revenin ¿Qué hizo? Le metió 240 pavos de una De un tacazo ¿Verdad? 240 de primeras para qué? Pero ¿Qué se compró? Pues el Supporter pack más caro Ha habido y por haber El más caro vale 500 euros Pues entonces Es el segundo más caro ¿Dónde está lo que dice Fury? ¿Le das a la M? En la página Slash Shop Slash Mentira Padopexel.com Slash Purchase Y si no han comprado una Debe aparecer antes de todo Lo que son los paquetes De soporte Legión Y demás Debe aparecer uno de First Blood Supporter Pack Que son 10 dólares Y da puntitos Da efecto de arma Y algo Pues eso ¿Qué has estudiado Furia? ¿Cómo? ¿Qué has estudiado? Es informático Sí, pero Es un campo Bastante grande Programador Soy programador Multiplataforma O algo en especial Pues Los últimos dos años Lo que me ha dado de comer Ha sido Ha sido Punto net Windows Punto net Y lo odio Con mi alma Pero es lo que me ha dado de comer Punto net Windows C Ya Hoy yo C C más Y C Sharp Hoy se me va Se me va Se me va la conexión Hola, hola Probándonos Probándonos Va bien, ¿no? Es solo el Discord Lo que ha empezado a fallar Hola, Discord A mí me sigue saliendo Que el stream va bien Así que Gente del stream Vosotros lo estáis viendo bien Lo estáis viendo fino No está dando problemas Ahora vamos a suponer que sí Mira, se caos, papá Todo bien, vale El tema de farmear en la mina Como estáis comprobando Yo tengo unos mínimos Tengo ya una cierta resistencia A la oscuridad Voy metiéndome En las zonas donde están Los muros y eso Lo más rentable Con muchos Son los tramos largos Te puede caer un arma en mapas Que vendas por 80k O te puede caer nada Aquí lo que estoy sacando Todo el rato son caos 3 caos 4 caos 5 caos Cada tramo da caos Siempre Cada tramo da caos Y es lo bueno que tiene Entonces Hagáis lo que hagáis Cualquier tramo largo Que pilléis Es que os va a dar caos Qué putada hay Que necesitáis recuperar sulfito Y ahora tendré que hacer Los cuantos mapas Y tiene la suerte Que me salga Nico Nico y ahora mismo No lo tengo en ningún mapa O sea que tendré que hacer Mapa random Hasta que me salga Nico Será Discord Se ha caído Es probable Revenir está queriendo jugarse Una ciclone De hecho me dijo Que a lo mejor se metía A jugar con nosotros En algún momento O sea que si se anima Lo tendremos por aquí algún día Ahora que el E3 ya Ya está hecho Es que Por aquí tenemos las subgrades Le quiero meter radio de luz 150 Radio de luz 150 Y luego mejorarle todavía más La entrada de sulfito Y la capacidad Vamos a mapas Voy a hacer un par de mapas Para ir pillando cosas Voy a repetir un mapa tier 1 Pero lo idóneo sería Que los mapas sean del tier Más alto posible Si lo que queréis es Coger Más recursos A más le metáis Por ejemplo Ahora tengo un tier 8 Solo tengo uno Un dunes map A más Nivel le metáis al mapa Mejor en ese sentido Vale Aquí tengo los que están Influenciados Mira tengo un base map Que contiene alba Lo que pasa es que alba No lo voy a hacer en caso Es que alba no la quiero hacer Y por aquí tengo el strand map Que es el que me da la oportunidad De avanzar Que es este de aquí Pues si hago los anteriores Seguramente también pueda sacar eso Me molaría hacerme este El add all map Es un tier 6 Pero no lo tengo Ancient map Add all map Y esta señorita No me lo va a vender ¿Verdad? Es un poco pronto Para ir comprando mapas Desde mi punto de vista Shell items Va a vender este y este Me encuentro ahora mismo En una buena posición Para volver a revisar Lo del equipo Tengo 35 chaos Con 35 chaos A lo mejor ya me puedo comprar las cosas Vamos a echar un vistazo rápido Tengo una en power Que me va a subir Dos niveles Al Dos niveles al golem Por 20 chaos ¿Vale? Dos niveles de golem Por 20 chaos Está bien Está guay Luego tenemos por aquí La portal Que vale 7 Que eso es una chorrada Es más de utilidad Que otra cosa Cinturón La bota ¿Vale? Una bota Con un 35% De velocidad de movimiento Vamos a bajarlo a 30 30 velocidad de movimiento Y maximum life Lo vamos a poner a 70 Y vamos a ver Que nos ofrece Si pillamos una Resistencia segmentales Podría ser válido Por un chaos Con vida Con vida Aquí tenemos un poquito De resistencia 11 resistencia 28 resistencia rayo Doble resistencia Estaría guay 25 a fuego Prescrafted De hecho Por ejemplo La de resistencia rayo Que está por aquí 28 Le puedo meter en edición Otra resistencia más O sea que tampoco está mal Y vale un chaos 9 resistencia rayo 21 Vamos a ser un poco Más exigentes Como me están saliendo Valores muy bajos Vamos a pedirle también 30% de velocidad de movimiento Está muy bien La bota que yo estoy Queriendo imitar Gente Para que os hagáis una idea La que llevaba la build Que yo estoy copiando Es esta Y tenía Resistencia Vida Y 25 velocidad de movimiento Nada del otro mundo Resistencia a vida Y velocidad de movimiento Entonces Lo que le voy a sacar a esta Vamos a meterle por ejemplo Hemos dicho Que lo que tengo que capearme Son 88 de fuego 31 de frío 70 rayo Vamos a mirar a fuego Que le podemos sacar Fire resistance Vamos a meter 50 50 es una pasada Me he pasado un huevo Vamos a ponerle 30 A ver que me sale 30 de velocidad de movimiento 30 de fuego 70 de vida Por dos casos lo tengo Con doble resistencia encima 43 Y estaría cojonuda Vale Y estamos hablando de 5 caos Esto me puede dejar Medio resuelta la build Me incorpora fuerza Esta me da también Resistencia frío Vale Molaría una doble resistencia Que me deje resuelto También el frío Porque ahora mismo Con lo que estoy mirando Una rayo fuego Estaría muy bien Para dejarme luego O sea Me quedan todavía dos ítems más Para capármelo todo Dos ítems Es bastante margen El que tengo Mira Fuego rayo Con 74 Y sin editar Esta es cojonuda Corrupta Tu puta madre No quiero corruptas Ítem corrupto No Los quiero corruptos Porque quiero poder editar Los colores 32 25 39 43 41 Yo realmente Le puedo meter Una segunda resistencia Pero es que Mi margen de edición De resistencias No es muy alto Vamos a ver Resistencias Cold resistance Está por aquí En alguna parte Evasión Maximum life Light and resistance Yo puedo sacar Hasta un 35% ¿Vale? Puedo llegar a sacar Hasta un 35% De resistencia Entonces un ítem Que me venga Por ejemplo Sin resistencia rayo Le puedo sacar 35 Le puedo sacar El 35 de frío Con edición Con mi nivel 3 De resistencias Y por 4k Le puedo meter Esto Con lo cual Aunque no tenga La resistencia frío Yo se la puedo meter Solo necesito un ítem Que me tolere La edición De meterle La resistencia rayo Que eso es Perfectamente viable O sea que Por ejemplo Cualquiera de estos Le podría meter La tercera resistencia Si me saco Uno con doble resistencia Yo le meto La tercera En 0, Por 8k Y me da Cosas bastante buenas 44 44 Doble resistencia Este es que encima Me da triple resistencia Bastante altas Y no me tengo que ir Tampoco nada muy caro Luego que lo quiero mejorar Lo mejoro y lo cambio Pero de momento Me haría muy buen servicio 82 de vida Si encima Le sacara Destreza Ya sería Hostia Pero Está muy bien En realidad Vamos a hacer una cosa Como puedo ser Es que realmente Luego puedo ser Más exigente Con otros ítems A la bota Le puedo pedir El 35 de velocidad De movimiento Y a ver Que me ofrece Es que 35 de velocidad De movimiento Es un 5% solo Pero puede molar 3 exaltas Vete a la mierda Vale Vamos a dejar En 30 No nos vamos a flipar Vamos a incorporar Lo que lleve también Por ejemplo Resistencia Rayo Es corrupta Es corrupta Prefiero pagarle a estos Que no piden nada Que pagar a juegos mal hechos E incompletos No he dicho lo contrario Puedes darle lo que queráis Pero Has encontrado Alguna profundidad decente Para farmear un poco De caos fósiles A partir de profundidad 100 Es cuando ya es rentable Asfac Yo porque estoy pobre Que si no Me pillaba las pestañas De estas Habrá un fin de semana Que estarán de oferta Aprovechad ese fin de semana Y ahí es donde Decirle Vale Doble resistencia 34-32 34-32 Me puede dejar muy bien 34-32 12 de fuerza Y 76 de vida Con 30 de velocidad De movimiento 30-12 Triple resistencia Por 12 caos Con 44-10 10 O sea Este me deja La resistencia frío capada Directamente Con un solo ítem Resistencia frío capada Y me deja aquí A falta de 44 Y aquí me deja A falta de 60 En dos ítems Con lo cual tendría A sacarme dos ítems De 30 después Está muy Pero que muy bien Ya va crafteada Pero es que me da de todo Este por ejemplo Es muy válido Whisper Si me lo coge Ya es válido No le tengo que dar más vueltas Y luego de todas formas Si me hace falta La puedo cambiar Hola compañero Te quiero comprar una bota Te ofrezco 12 caos por ella ¿Me la aceptas? Si me dice que sí Pues nos vamos con él Josipa viene A por mi vicario Exclamity Anime Esto es un escudo Que está Es este de aquí creo Si Y me va a dar un caos por él Vamos compañero Vente a mí Y el segundo Lo que puedo hacer ahora Es spamearlo un poquillo Pues la bota está muy bien Está muy bien la bota Tengo que mejorarme A lo mejor me tengo que intercambiar El El mensaje Para que estos cabrones Cuando vengan Vengan a mí Ya está vendido Mierda Fuck Vale ¿Tú qué? ¿Viene eso esquema? Si no viene Yo sigo buscando Me da mucha rebe Que me pidan que vaya yo al suyo Esto está muy feo Si está vendido Vamos a seguir mirando botas Vamos a ponerlo por aquí Por si este tío decide En algún momento venir Tiri tiri tim Tengo otro que pinta bastante bien Que me va a dejar capeada Alguna resistencia Aquí otra Es que este era muy bueno Tiene las resistencias muy tochas 21 Ya me estoy yendo de precio Lo otro que puedo hacer Es quitarme ya Porque por 8 Lo tengo con 70 Vía 34 32 No toco en ningún momento La Hola Te quiero comprar el vicario Come to my Hideout Ven a mi hideout Gañan Por 8 Tengo uno Con dos Resistencias bastante decentes No sabrá No sabrá Ah claro Que está en la Ineswatch Vamos a teletransportarnos Es posible que este señor No sepa No sepa Si está recién empezado Es posible que no sepa No pasa nada compañero No me he dado cuenta Que estabas en la Ineswatch Ahora está en mi hideout Si es que se la gañan Por un caos las cosas que hay que hacer Pero bueno Toma Hermoso Para ti Para tu body Venga Botillas 30% de velocidad de movimiento Estas tienen de todo Fuego Rayo No tienen frío Pero tienen unos stats bastante decentes Estas son las que yo quería Pero estas están válidas Vamos a ver si nos las cogen Josipa no A este señor Vale Por 8 caos Copie Nos venimos aquí Y retabulamos Por 8 caos Si me dice que sí Se las compramos Y vamos a tener unas botas Que nos van a dar velocidad de movimiento Y 2 de las resistencias Nos van a dar resistencia a fuego Y resistencia a rayo Me va a seguir faltando Por conseguir 5 de fuerza Y algo de esterza De hecho Si alguna de las botas Me da fuerza de base Que creo que si no Estas otras Si me lo daban Estas me dan la fuerza Me capearía también O me resolvería también Este problema Así que conseguía 3 cosas ¿Me contestas? Si no me contesta Pues tengo que buscarme otro Pero también a la bota Le puedo sacar por ejemplo La fuerza Que seguro que hay más del estilo Maximum energy shield Este ya se nos va a 15 Inteligencia No me interesa Y si no Lo que puedo hacer es Que lo que está ahora mismo A la venta No tiene por qué ser lo mismo Que esté a la venta Dentro de un rato Puedo simplemente Esperarme un poco Y que dentro de un rato Mira Este es el ethi Que es al que se lo he pedido antes Este tiene muy bajita La resistencia a rayo Este no me aporta nada 15 Tiene buenas resistencias Pero no me capea nada Con lo cual Voy a tener que seguir Dependiendo de esto luego Esto es una mierda Ya se nos empieza a ir de precio Con la lighting Esto es bueno Que tienes que estar sin editar A lo mejor luego Le puedo vender alguna cosa Por ejemplo La fuerza No me vas a contestar ¿Verdad? No me vas a contestar Fuera Vale No me quiero tampoco Enquistar con esto Anillo Al anillo Le voy a pedir Destreza Un huevo Fire resistant Lighting resistant Y maximum life No hace falta Le pida unos Estar tanto 8 Como el anillo Puede ser delicado Me voy a esperar A pedirle por ejemplo Al cinturón Cinturón Al cinturón Lo quiero Que sea un Stygian Beast Y lo quiero con vida Con resistencia a fuego Y resistencia a rayo No lo estoy pidiendo mucho Un Stygian Beast Y con esto 30 caos Los tengo Y es un muy buen cinturón Doble resistencia Me puede dejar Con esto y con esto Bastante próximos Al final Y me facilitaría Bastante lo otro 30 caos No es tanto No lo voy a gastar 91 42 33 Está bien De hecho Si me deja editar A lo mejor le puedo meter Incluso la resistencia 30 caos A ver si cae Si cae Pues en este rato En esta hora y pico de stream He conseguido un ítem más De hecho Siendo que está El precio que está Es probable que sí Que esté disponible Me quedaron unos guantes Me quedaron unos guantes OP 88 Resistencia 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 Conversión de daño GG No Se puede vender bien Es un juego complejo ¿Vale? Este tipo de cosas son complicadas No me contestas Se los vuelvo a mandar No sé cómo se hace Para spamearse otra vez Hola compañero ¿Me lo vendes? 30 caos Hay más No tiene por qué ser ese Hay más opciones Tenemos aquí por 30 Alguno parecido Los tiene un poquito más bajos Pero están bastante bien Este tiene 35 crafteados Ya nos vamos a 35 caos O sea que esta sería La otra alternativa Con 33 nos estaríamos quedando A 51 de fuerza a capear Que 51 entre los ítems Es muy fácil de llegar Ahora voy a huispear al segundo Y me lo quito ya encima ¿Vale? Armadura Es que este encima me da armadura Me da todo Hola te quiero comprar El potenlister Alchemical Resonator Vente hermoso Potenlister Alchemical Resonator Potenlister Alchemical Resonator Toma Y el otro quiere 4 primitive caotas y resonator Toma este thanks 4 primitive caotas y resonator Son estos Esto es lo más cómodo Esta mierda aquí arriba Gente es lo más cómodo del mundo Mercury Trade Mercury Trade Gente La cosa más cómoda De este mundo Thanks El currency party Tú fuera Y dejamos esto Como he dicho No me voy a enganchar En ninguna compra Entonces Si más o menos Esto lo encuentro En las condiciones Que estoy buscando Bien Que no lo encuentro Otra Voy a gastar Esto no es necesario Pero me voy a buscar La gema de portal Tengo la teoría Que la gema de portal Me puede ayudar Ahora cuando estoy haciendo mapas Por 7k Es un poco cara La gema de portal Por 7k Pero bueno De hecho No me la voy a comprar todavía Voy a tirarle Un intento más A la bota La bota Con 30% Triple resistencia Cosas muy buenas Me da la bota Voy a coger uno de ellos El que sea Y maxearle Mira Tengo por 8 Con 33-35 No tiene la tercera resistencia Pero está muy bien Por 8 33-35 Me va a dejar bastante bien 30 velocidad de movimiento Y la tengo por 12 Con 38-9 38-9 No me vale Este tiene triple resistencia Pero es bastante me Sorry bro La acabo de vender No pasa nada hermoso Es lo que suele pasar Es que con la bota Se me va el precio enseguida 20k Con triple resistencia Bastante me Pues en esto estamos gente En esto es lo que me tengo que estar Entreteniendo estos días Cuando tenga estos 3 ítems Que me faltan El guante lo tengo con La destreza que necesito Con vida Con resistencia Fue Resistencia Rayo Por 12 Dime que sí Que por 12 Que por 12 me pongo Guante de la hostia 56 de resistencia Rayo Por 12k Dime que sí Uy que bien Uy que bien Voy a tu hideout ahora mismo Esto Esto vais a flipar ahora Cuando os lo enseñe gente Vais a flipar pero mucho Pero mucho Uy que bien Gracias Vale Para que veáis lo que acaba de pasar Este tipo de cosas Pasan poco a menudo He metido en la búsqueda Que quería Eh 55 destreza 56 de resistencia Fuego Vida Y maná O sea Y Y resistencia Rayo Me han salido solo dos búsquedas 56 de resistencia Fuego 46 de rayo 48 destreza Y 46 de vida Uno a 12k Puesto hace 3 horas Y el otro a un exalted Los valores son muy próximos Muy próximos 46 de vida 41 de vida 48 destreza 51 destreza 46 de rayo 44 de rayo 56 de resistencia A fuego 60 Un exalted 12k 12k Esto No es normal Esto no Este tío se ha equivocado con el precio Este anillo le podríamos haber sacado un exalted Pues ya tenemos el anillo Ya puedo tachar esto Y con este anillo que acabo de conseguir Lo que acaba de pasar Es que Me lo equipo ¿Vale? El anillo ya lo tengo equipado Este anillo me está aportando Eh Es que encima me da 16 a todas las resistencias ¿Vale? Para que os hagáis una idea de lo que me está aportando esto Este anillo En mi excel Vamos a ir incorporando Me da Eh 48 destreza Vamos a sumarle O sea Anillo Ring 48 destreza Me da 16 de resistencia A frío Me da también 16 de resistencia a todo Solo que por ejemplo A fuego me da 56 de resistencia Y a rayo me está dando 30 Y 16 más 46 Creo que ya está Vale Me está dando Destreza Resistencia Resistencia Me está dando de todo Ahora Eso se traduce en que aquí tengo Igual a Esto Menos esto Ya estoy en positivo Este es Igual a Este Menos este Me falta por capear Eh Aquí Me voy a equivocar Igual a este Menos este Vale Me falta por capear 32 de fuego Este es igual a Este Menos este Me faltan 15 a frío Y este es igual a 70 Menos este Solo me he incorporado Un ítem Solo un ítem Solo uno Pero con solo un ítem Ya solo me falta por conseguir 5 de fuerza 32 15 24 Vale Si no me equivoco ¿Qué me falta por ponerme? El anillo no me lo he puesto Mirad esta Esta maravilla Apenas tengo que Compensar nada Tengo que compensar Muy poquito Y me faltan dos ítems Por poner Para que entendáis Lo que está pasando ¿Qué significa eso? Que ahora Con solo dos ítems A faltar Le puedo pedir al cinturón La hostia de vida Y me la tiene que poner Porque no tengo requisitos Muy altos Y a la bota La hostia de velocidad de movimiento Porque no tiene requisitos Muy altos Mientras La bota en general Le sueles pedir De hecho la tengo aquí Para que lo veáis A la bota le sueles pedir Resistencia a fuego Velocidad de movimiento Resistencia a rayo Y vida No tengo que pedirle A la mitad de esas cosas Porque ya las tengo conseguidas Y al cinturón le pides Fuerza No la necesito Necesito 5 puntos de fuerza Con lo cual Me vale cualquier mierda Vida Y triple resistencia Con lo que no lo necesito Ahora puedo ser Mucho menos exigente Y me ha costado el anillo 12 caos Bien Vamos a ello Vamos a terminar De pedirnos ahora Lo que nos falta Ahora vamos a corregir Las búsquedas Con estos requisitos Que por cierto Ahora Una de las cosas Que también tengo Es que me vengo aquí Al árbol de habilidades Vamos a irnos En algún momento Me voy a poner tú fuera Vamos a ponernos Uno de estos Me vengo Al árbol de habilidades Y me puedo quitar Este punto Y me puedo quitar Este nodo Acabo de ganar Una gema extra Y un punto más Y aún así Me dan los requisitos Porque estoy por encima De 159 Así que ahora gano Otro 20% De daño Porque me puedo equipar Esta gema Ahí está 20% de daño Y con el punto extra Que tengo Me puedo poner Más tanque O me puedo poner De hecho Me podría poner aquí El punto de resistencia elemental Y no buscarlo En anillo O en donde fuera Vale En lugar de eso Como tengo un punto de sobra Me puedo poner 5% de vida O me puedo poner Por ejemplo Puedo venirme aquí Que me da vida Y me da de todo Regeneración de maná Me da vida Tengo varios nodos Que pueden ser interesantes Por ejemplo Tengo nodos interesantes Estos Que me dan escudo Estos Que me dan vida Tengo más nodos interesantes Estos de aquí abajo Que también me dan vida 5% de vida Voy a tirarle a este Me da vida Pero es que luego este Me da un montón de regeneración Y todo Vale Entonces esto fuera Esto fuera Y la resistencia al caos Cuando se capea No se capea No La resistencia al caos Intentas quitártela Con habilidad Te puedes poner Pociones y cosas Que te hacen un poco más tanque Te puedes poner nodos Que por ejemplo Este nodo Te hace inmune al daño Este no Este Te hace inmune al daño de caos Vale Cinturón Mis nuevos requisitos Para el cinturón Son diferentes Al cinturón Ahora ya no le tengo Que pedir todo esto Al cinturón Por ejemplo Resistencia a fuego Para estar capeado Tendría que pedirle 32 Resistencia a frío Para estar capeado Le tendría que pedir Muy poca 24 24 y resistencia a frío Le tendría que pedir 15 Vale Con resistance Le tendría que pedir 15 Esto sería un cinturón Que ya directamente Me dejaría que no necesitaría Ponerme las botas Lo tengo por 44 caos Vale Lo tengo por 44 caos Vamos a hacerlo al revés Voy a buscar primero las botas Las botas Como no le tengo que pedir De todo Le voy a pedir por ejemplo Que me dé La resistencia A Un frío Que son 15 puntos Lo que le tengo De hecho no Esto fuera Esto fuera Esto fuera Y solo le voy a pedir La velocidad de movimiento Y la vida A ver que me encuentro Vale Recuerdo Que yo lo que tengo que compensar Aquí es 5 de fuerza Y 3 resistencias Tenemos una bota Que me da lo que quiero Por una alquemy Aquí la tenemos Con la fuerza ya compensada Resistencia a frío Mira Esta por ejemplo Ya me capea La resistencia a frío Me cuesta un caos Esta bota Esta bota Me resuelve La resistencia a frío Y me resuelve Casi la resistencia a rayo Y tiene la velocidad A fuego Y tiene la velocidad De movimiento Que yo quiero Vale Vamos a seguir buscando Me interesaría Por ejemplo Vamos a resolver También la fuerza En la bota Vamos a exigirle Que directamente La bota tenga fuerza Strength Ahí la tenemos De fuerza Necesito 5 Me va a valer cualquiera No le voy a poner Requisitos La volvemos a tener Con alquemy Mierda Ahora me voy a fijar En las resistencias Puedo ser tan específico Como me dé la gana Esta por ejemplo Ya me capea La fuerza Me da 74 de vida Y me capea El frío Ya me resolvería Dos de las Dos de las Resistencias Aquí la tengo Con fuerza Y encima Con destreza Por todos Si es que Encima son baratas 66 52 Vamos a ser un poquito Más exigentes Con la vida Le vamos a pedir A la bota Que ya la estoy pidiendo Con velocidad De movimiento Vamos a pedir Todavía más Vamos a pedir 80 de vida Y le vamos a pedir Frío Con resistance De 15 Por ejemplo A ver que cae Por 3k Tengo una bota Que me lo resuelve todo Y encima Como le cabe otra cosa más Le puedo meter aquí también 35 de resistencia Rayo Y me capeo dos resistencias No necesito más En realidad Es una bota muy mediocre Pero es que no necesito más 90 de vida 85 de vida Esta va ya editada Y la edición No me gusta Fuerza Destreza Fuerza Frío Es que no tengo Unos requisitos Realmente altos Vamos a comprar La primera Para que os hagáis una idea Me cuesta 3k Si me sale mal Me da igual Esta ya me resolvería todo Si funciona Lo que voy a hacer Va a ser meterle Yo adicional a eso La otra resistencia elemental Para capeármela Si me contesta el tío Lo único que tengo que hacer ahora Es me va a resolver el frío Me va a resolver la fuerza Le tendré que meter Una de las otras dos resistencias Y si no Le puedo tirar al cinturón Vamos a ver Que más tenemos por aquí 5 Y esta también Me lo resuelve todo Y va sin meter la edición También me vale Lo que pasa Tira un poquito menos de vida Tira 86 en vez de 90 Pero también me vale Acabo de empezar a jugar A este juego ¿Qué estás haciendo? Para que mi build funcione Necesito ponerme 3 piezas de equipo amarillas Que son el anillo El cinturón y la bota Vale Este señor si que me lo ofrece Esos ítems Me los tengo que sacar Y entre todos Me deben de dar 75% de resistencia elemental A todos los elementos Mucha vida Y algo de movilidad Lo que estoy Espérate Estos son 5k ¿Dónde está? ¿Tú estás? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!